Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal Espacio de Belleza Natural y Saludable. Hoy les vengo a compartir cómo hacer aceite de limón casero. Para esto vamos a necesitar que vamos a usar para muchísimos que tienen múltiples usos, beneficios y propiedades este aceite, tanto en la cosmética como en la culinaria o la gastronomía. En fin, tiene usos, múltiples usos. Entonces para esto vamos a necesitar un limón. Aquí yo tengo estos limones ecológicos de agricultura, pero el limón que ustedes quieran, hay también los limones lima, los verdes, aquí son difíciles de conseguir y vamos a usar este limón igualmente de agua. Se requiere un limón, este es de cáscara gruesa, y se requiere un limón previamente ya lavado. Les recomiendo lavarlos con bicarbonato de soda, sobre todo por lo que estamos pasando actualmente. Entonces simplemente lo lavan con bicarbonato de soda, lo estraigan y lo tienen bien ya. Una vez lo tengamos así, lo que vamos a hacer es, aquí yo ya lo tengo peladito y vengo ahorrado un poquito, pero vamos a esa, lo que vamos a necesitar del limón es simplemente con un cuchillo de una manera muy superficial, vamos a sacar la cáscara, pero sin la melancolía blanca. Vamos a sacarle solamente la pielcita, miren, solo lo superficial, miren. Tienen que tener mucho cuidado que no quede nada blanco, que no vaya a quedar nada, nada, nada blanco. En este caso simplemente se limpia, bueno este no lo vamos a usar, pero la recomendación es que aquí ya lo tengo yo todo peladito y miren, son puras cascaritas del limón, pero sin la parte blanca, que es la que genera el sabor amargo y que le da la melancolía. Saquemos una, a ver, superficial, sin la partecita blanca, poquita, es que este cuchillo tiene mucho filo, pero vamos a ver y miren, aquí está la partecita de la cascarita superficial, sin blanco, y este es el que vamos a utilizar. Como les digo es importante que no tenga melancolía la parte blanca, solamente se saca la membranita. Aquí está, miren. Y lo que vamos a hacer, una vez ya tengamos la cáscara de nuestro limón, vamos a necesitar un contenedor de vidrio, preferiblemente oscuro, o no importa, si es de color ámbar o azul, lo que quieras, o si no, transparente, no hay ningún problema, previamente desinfectado y esterilizado y con tapa hermética de metal, y lo que vamos a hacer es incorporar el limón, que ya está previamente lavado, y hacerlo, en este caso, yo ya he realizado este aceite de limón con aceite de coco, anteriormente lo hice con aceite de coco, pero resulta que el aceite de coco, aquí por los cambios de estación, se solidifica muy rápido, y se me solidifica y no lo puedo usar, entonces esta vez lo voy a usar, y no lo quiero hacer, también se puede hacer con aceite de oliva extra virgen, pero en este caso lo voy a usar, o con aceite de sésamo, con un aceite ligero, no puede ser un aceite muy denso, sino con un aceite ligero, ahora si no tienen, pues un aceite de girasol, el que tengan en sus casas, un aceite de argán, que es ligero, un aceite de sésamo, porque es para uso más que todo cosmético, si lo van a usar mucho en la gastronomía, o sea en la culinaria, en la casa, pues les recomiendo también hacer un aceite, con aceite de oliva, que les va a servir como un aceite saborizado, yo les llamo aceites saborizados, que pueden ver también en mi canal, como hice el aceite de romero, también para usar en la culinaria, en la cocina, en la gastronomía, aceites saborizados, aceite de limón, yo ya había hecho el aceite de romero, y tengo aceite de peperonchino, tengo aceite de salvia, aceite de albahaca, que los uso para aderezar, y me sirven mucho para, me da versatilidad en la cocina, pero bueno, aquí vamos a la parte cosmética, más que todo, y es, yo voy a usar esta vez, aceite de almendras dulces, que, para la parte cosmética, me gusta muchísimo sus beneficios, me hidrata, me humecta, es un aceite, este no está, mirenlo, que no es un aceite, tan denso, y no se solidifica, con los cambios de estación, son de todas las estaciones, muy frío, entonces voy a usar, simplemente aceite, y se cubre, todo, como ya tengo el de coco, no voy a hacer tanto, y se cubre, todo el limón, lo vamos a cubrir todo, se llama un oleato, y, o aceite macerado, porque su proceso es de maceración, lo que hacemos aquí es, que es para que, por qué no lo hago con un mortero, de, como lo hice con el aceite de romero, o en un momento dado, que se puede macerar, o se puede, para que se incorporen todos los ingredientes, porque el limón, pues puede soltar, ese sabor ácido, y no queremos que, nos quede ese sabor ácido, ni nos dañe el aceite, entonces simplemente, así se tiene, lo cerramos, se cierra el recipiente, y para sacar el aire, siempre se coloca boca abajo, lo colocamos boca abajo, para que le saque, el aire, y no se vuelve a abrir, más, este, este frasquito, lo vamos a conservar, en un lugar oscuro, en la alacena, donde no esté cerca, de, electrodomésticos, que manejen uso de corriente, como el microondas, la tostadora, el horno convencional, donde no sufra cambios, en un lugarcito oscuro, y todos los días, lo que vamos a hacer, es, mezclarlo, para que, los ingredientes, se vayan, el limón, suelte, todos sus componentes, con el aceite, y pues, obviamente, se forme, una maceración, del aceite, con el limón, es recomendable, siempre, yo ahora le voy a colocar, una etiqueta, que diga la fecha de hoy, de cuando, lo, lo realicé, y el nombre, de aceite de limón, para que, pues, lo sepan identificar, cuando ya lo tengan macerado, yo tengo aceites macerados, de hace un año y medio, en fin, y lo que pueden hacer, es, lo vierten después, en un goterito, donde lo puedan usar, de uso más cosmético, se lo pueden adicionar, recuerden, que el limón, tiene, múltiples propiedades, este aceite, no tiene vencimiento, el limón, es drenante, tonificante, estimula, la circulación sanguínea, ideal, para la celulitis, es un regenerador celular, es blanqueador, más se usa, sirve, para todo tipo de usos, como para hacer jabones, en la cosmética, mascarillas, tratamientos faciales, tónicos, serums, es, aclara la piel, ayuda a, aclarear la piel, ayuda a blanquear los dientes, es antibacteriano, antiinflamatorio, astringente, ideal, para pieles grasas, sensibles, con acné, con espinillas, puntos negros, favorece mucho, la cicatrización, en el cabello, ayuda muchísimo, por eso vamos a necesitar, este aceite, porque igual que con el aceite, de fenogreco, yo también lo adiciono, y el aceite de romero, que hago serums, para el cabello, tanto para el cuerpo, en fin, en mis canales, pueden ver, que están, los, los videos, que he realizado, los invito, a que, miren mi canal, y bueno, es una recomendación, que les quiero hacer, cuando usen, generalmente, cuando usen este aceite, yo recomiendo, que cuando lo adicionen, lo hagan en cualquier, parte de la cosmética, ya sea en una crema, en un serum, en un tónico, nunca, nunca, lo hagan, lo apliquen de noche, y nunca se expongan al sol, porque el limón, es fotosensibilizante, y puede manchar, o quemar, la piel, siempre, usarlo, diluido, este aceite, también, para aromaterapia, es buenísimo, porque relaja, calma, tranquiliza, es muy, muy bueno, descongestiona, las vías, respiratorias, y, recuerden, que siempre deben usar, protector solar, y, yo no recomiendo, realmente, no lo recomiendo, sobre todo, en los, en los climas tropicales, que lo usen en el día, por más protector que usen, pues, el limón actúa, y es un producto natural, recuerden, que las, que los productos, las recetas naturales, tienen sus efectos, no son milagrosos, tienen sus efectos, a mediano, y a largo plazo, pero hacen su efecto, no, no son tan agresivos, ni tan invasivos, como los químicos, que se producen, en las farmacéuticas, entonces, bueno, aquí les dejo el aceite, ya saben, cómo hacer, miren el aceite, no lo abran, simplemente, le sacan el aire, lo mantienen así, y lo conservan, y todos los días, lo van agitando, y van a tener, su aceite de limón, que más adelante, vamos a hacer, muchísimas recetas, para utilizar, este elixir, de magnífico, aceite de limón, dentro de los, aceites oleolatos, oleatos, macerados, que debemos tener, dentro de nuestro, neceser, de la cosmética, bueno, muchas gracias, por ver mis videos, no olviden, suscribirse, a mi canal, darle click, a la campanita, para que les lleguen, las notificaciones, cada vez que subo, un video, darle me gusta, compartirlo, dejarme los comentarios, en mi canal, les mando, un abrazo, de corazón, a corazón, y, chao, chao. chao.